Contexto digital. Con nosotros, Luis Fernando Gallardo, especialista en tecnologías de la información. Luis Fernando, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, licenciado. Buen día al auditorio. Pues hoy platicaremos acerca de de lo que es el abogado digital. Sabemos que la tecnología ha estado ya abarcando y ha estado metiéndose en prácticamente todas las áreas, incluso en las más ortodoxas o más complejas por porque se definen como áreas que solamente el pensamiento humano podría resolver y en este caso no es la excepción la abogacía. La el tema de abogado digital es un tema que ya viene corriendo desde hace algunos años para acá, en la cual habla de ese avance o de esa incorporación que tiene que hacer ya la academia de derecho sobre la forma de utilizar las herramientas tecnológicas para hacer su quehacer. Es muy distinto al derecho digital, que el derecho digital tiene que ver con todo el tema ya de fraudes digitales, derechos de privacidad. Los delitos. Derecho al olvido. Los delitos que se cometen. Aquí estamos hablando de cómo ahora los abogados aprovechan la tecnología para ejercer su profesión y en este caso está cambiando el paradigma fuertemente porque lo tradicional es que tú vayas a estudiar una escuela de derecho, te avienten ahí unos textos grandes, unos compendios grandes, unos libros grandes, te acercas a un abogado que lleva años litigando y que tiene su prestigio basado pues en el éxito de su bufet jurídico o en eso, en ese grupo colegiado que a veces se conforman los bufet jurídicos. Ahora vemos que la tecnología nos permite sintetizar, encontrar entre ese mar de jurisprudencias en este gran mundo de datos que ya están disponibles cuando estás estudiando, encontrar diferentes tesis y generan nuevas corrientes de pensamiento y nuevas corrientes de soluciones jurídicas. Esto realmente está cambiando incluso la forma de cómo los jueces y el propio porjudicial se está enfrentando a estos nuevos retos que les están poniendo los abogados en la cual se hacen disertaciones, se hacen análisis profundos basados en el acceso y sobre todo en el procesamiento de dichas tesis o jurisprudencias que ya están en línea. La inteligencia artificial está ayudando mucho a esto porque ahora en vez de que te chutes buscando las jurisprudencias, cuál de las jurisprudencias sea más al caso que tú estás llevando, la propia inteligencia artificial te hace ya una una sintaxis, una síntesis de de la parte jurídica basado en la en el fundamento jurídico, en el articulado y te da de alguna manera comparativas entre uno y otros casos que pudieran a ti a final de cuentas ayudarte a razonar tu tu escrito, tu proyecto ya legal. Pero a ver, ¿por qué de manera particular se incide sobre lo que significa este el apoyo de las tecnologías de la información a la abogacía? Cuando realmente todas las carreras tienen este este sustento y este apoyo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, la práctica odontológica que no no lo podríamos creer, pero también está siendo fuertemente ayudada por todas las tecnologías de la información y por todos los recursos tecnológicos, por ejemplo, para las las cirugías navegadas, donde tú puedes estar operando, por ejemplo, realizando un implante, este, y puede el resto del de la gente que está ahí ver la 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 cirugía o transmitirla vía Facebook Live a todo el mundo y que se conozca entonces, pues, lo último, la las las implementaciones este quirúrgicas más importantes y más novedosas al momento. Fíjate, hay una hay un caso hablando de odontología en Coctemoc, Chihuahua, tienen un aparato, es una de las odontológicas pequeñas del pueblo, pero que tienen un aparato donde ahí mismo te toman el la radiografía, pero te generan el modelo en una máquina 3D y hacen hacen la hacen la 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 inserción del diente con un material mucho más duradero y más fuerte que el tradicional y en tan solo una hora tú puedes tener tu dentadura completa, no uno de los dientes, porque acuérdate que a veces te van poniendo de diente en diente y de que te hacen el modelo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está avanzando. Revolucionario. Mucho. El abogado todavía se está, es muy ortodoxo, está muy anclado todavía en que la tecnología no puede razonar como el ser humano, y es cierto, en ese sentido tienes razón, pero no puedes tú, es como si dijeras, bueno, yo recuerdo y estamos escuchando programa este sábado pasado de las escuelas que nacieron en Torreón, donde los maestros tenían que irse en autobús o incluso pues en burritos o en cualquier tipo de medio de transporte. Ahora dijeras tú, bueno, es que yo no quiero usar el avión o no quiero usar el carro, porque antes así se enseñaba. Creo que ahora la abogacía, más que nadie debe de estar consciente de cómo estas herramientas les pueden ayudar a todos, incluyendo la sociedad. Te doy un ejemplo concreto. Cuando tú llevas un asunto jurídico, tienes que ir al juzgado, meter tus papeles, los firman y luego los engrosa, y ahí se hace el paquetote de papeles. Cuando tú quieres darle seguimiento, lo primero que te pide un abogado es para las copias. Oiga, dime para las copias, porque para poder analizar su asunto. Su expediente. ¿Cuánto cuestan las copias? Y resulta que las copias las tienes que pagar en el propio juzgado, porque el expediente no puede salir de... Pero ahora ya los puede revisar en línea, ¿no? Sí, pero aquí viene el dato duro. ¿Cuántos abogados piden el acceso al expediente virtual de sus asuntos? ¿Y les cuesta al abogado? Nada, es nada más meter una promoción, decir que ellos son los que están autorizados como parte actora o parte demandada, y que a través, en el caso de Coahuila, a través del portal del expediente virtual, pueden acceder a todos los acuerdos y promociones de la parte contraria y de las tuyas, y de los acuerdos que va generando el juzgado. Evidentemente, acá es mucho más delicado porque tienen que identificarse como parte del caso, porque no cualquiera puede tener acceso a un expediente. Por eso tú, a través de una promoción, el juez dice si te da o no te da acceso al expediente virtual. Con eso, ¿qué haces? Estás viendo en tiempo real los acuerdos, ya no tienes que ir al juzgado, darte la vuelta para ver si ya salió o no salió el acuerdo. Número dos, te ahorras papel, te ahorras dinero, y le ahorras dinero también a tu justiciable, a tu cliente, porque ya no pedirías para las copias. Oye, ¿y pasaría lo mismo, por ejemplo, en la práctica médica? Porque pienso en los miles y miles expedientes que tienen las instituciones de salud pública, y que luego, sí, déjeme ir por el expediente, y ahí va, y ahí viene. Mira, hay un claro ejemplo de Google, hizo un intento de crear Google Health, así se llamaba esta tecnología, en la cual pretendía, como siempre Google, aglutinar toda la información de todos nosotros. Tiene Google Maps, Google Street View, Google, todo lo que quieras, pero ahora se iba a lote de salud. Y ellos te proporcionaban un repositorio, porque, por ejemplo, tú vas con tu doctor, te toma tu diagnóstico, y está en la computadora del doctor, pero el día de mañana fallece, y luego te buscas otro doctor. ¿Dónde quedó esa información? Creemos, creemos que la información es del doctor, pero no es cierto, es tuya, tú eres el paciente. Si cambiaste de aseguradora, y ahora te atendiste en una clínica, por decirte en Santo Español, y luego te vas a Muguerza, porque andabas fuera de viaje, ¿en dónde queda consolidado tu expediente clínico? ¿Cómo te están tratando esas entidades por para saber si no traes un problema anterior o cuál ha sido la evolución? No deberías de tenerlo tú. Deberías de tenerlo, es un derecho que debemos de tener, y deberíamos de tener como entidad de gobierno un repositorio único para que aunque fueras con el de las farmacias de la esquina, te tuvieras una aplicación donde él, terminando de darte la receta, cargar esa información a tu expediente clínico digital, y sin importar en qué lugar estés, o a qué entidad de salud llegues, cuentes con ese historial. Yo recuerdo que en el Issste, cuando uno iba uno iba de chiquillo, sacaban ahí el la carpeta vieja, y ahí te iban anotando de puña y letra al doctor, pero cuando menos estaba consolidado todo lo que los diferentes doctores te iban tratando. Ahora que ya hay más competencia, o más servicios privados y públicos, se disgrega esa información. En el tema de la abogacía está pasando igual. Afortunadamente las nuevas generaciones ya están muy acostumbrados a que ahora ya le informan al 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 cliente, los abogados, por el WhatsApp, o le mandan copia de la del audio y video de la audiencia que tuvieron, familiar o penal, es decir, ya ya están aprovechando esas herramientas. Sin embargo, el el. ¿Puedes grabar una audiencia? De hecho, se graban todas las audiencias en los poderes judiciales, y tú tienes derecho a solicitar tu copia. Algunos poderes judiciales te dan un link donde igual como el expediente virtual una vez autenticado, puedes descargar. Hijo, le que es peligroso también. No te creas que me hace mucha gracia esto. Mira. O sea, porque pienso que finalmente lo que lo que se deja ir por las redes, por por el mundo digital, ya no es. Es el reto. Es el reto, Marcela, es el reto de garantizar la privacidad de datos y garantizar que esos documentos digitales, como bien tú lo mencionas, a lo mejor el poder judicial puede tener toda la tecnología del mundo para que no sea hackeado. Pero si se lo das a un abogado que no está actualizado, lo mete a su computadora, baja algún programita que tiene un spyware, yo sé que tú eres el abogado que estás llevando el caso más sonado ahorita del chapo o del exgobernador, y yo no hackeo al poder judicial, hackeo al abogado, porque el abogado no cuenta con esos niveles de seguridad y puede estar leyendo, extrayendo, que se convierte en un delito también. O sea, pero de entrada ya el escándalo ya está dado y pudiera estar. Creo que nos falta mucho. Ese es el reto que tienen ahora los abogados y de cómo conocer y aprovechar esas tecnologías. Sí, creo que nos falta mucho, pero tenemos que empezar por algún lado, y sobre todo esto de la garantía, bueno, ya está legislado, pero esto de los datos personales que es súper importante, que lo nunca lo perdamos de vista y siempre lo tomemos en cuenta. Que son de los derechos digitales que hay que actualizar en la en la constitución, el derecho al olvido es fundamental, el derecho al olvido, porque imagínate que en un proceso de investigación apenas están indagando, a veces eres culpable e inocente, pero ya te hicieron trizas en las redes sociales, ya te hicieron trizas en los noticieros, y al final de cuentas eres inocente. ¿Cómo le das borrón y cuenta nueva? No. ¿Cómo le das borrón y cuenta nueva? No se puede ahorita, y aunque tú lo exigieras, que ya lo hizo, por ejemplo, en su momento Humberto Moreira, demandó a Google para que sacara de los buscadores todas las notas de aquel pleito que tuvo con proceso, donde lo 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 perdió el pleito proceso, y él exigía que lo quitará. Google dijo, México no tiene esa legislatura, así es que de México no te quito. De otro país, tal vez, pero tienes que ir a poner la demanda en otro país. Tenía que ir a Estados Unidos. Obviamente no fue. No creo que ya no le muevo. En fin, bueno, súper interesante, como siempre, y la verdad de las cosas es que los que no somos nativos, pero somos advenedizos de las redes sociales y de de todo el mundo digital, tenemos que aprender, o sea, creo que lo que nos queda claro con lo que nos dices es que la actualización no nada más es saber prender la computadora y meterte y registrarte y tener una cuenta y que no se te olvide tu tu clave de ingreso, ¿No? Este es es muchísimo más que eso y hay que capacitarnos porque si queremos estar pues tenemos que tener un mínimo de conocimiento. Y como te mencionaba fuera de línea, Miss Colombia del año pasado, la señorita Miss Colombia es la abogada digital del país de Colombia, una de las más destacadas abogadas del del mundo, porque trae precisamente todo este tema del del abogado digital y los retos que se tienen que ver. Es un es una buena noticia que mujeres estén destacando en en estos nuevos paradigmas de la abogacía. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis Fernando, nos dejas un punto de contacto. Con todo gusto estamos en Twitter, en Gallardo Luis ver. Gracias.